¡Ellos están haciendo esto, estamos de acuerdo! ¡Dos, tres, cuatro! ¡No pasa! ¡Dos, dos, tres empatas! ¡Esto es un micos! ¡Gracias! ¡Gracias ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Luz, uno, uno, uno! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Oben! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡25 puertos! ¡25 puertos! ¡25 puertos! ¡Que no pasen! ¡Que no pasen! ¡No 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 pasen! ¡Gracias! 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 ¡Venga, Leones! ¡Vamos, Leones! ¡Venga, Leones! ¡Hasta el touch! ¡Gracias, Leones! Tiene tiempo, marcador catorce, seis, favor a Guiluchos. Y empieza la transmisión. ¡Gilber! 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 ¡Nos dijeron de acá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!